Buenas tardes, es un agrado poder participar con ustedes de este nuevo ciclo de webinar que estamos realizando desde la Facultad de Educación de Universidad de las Américas. Mi nombre es Beatriz Bustamante y en este caso soy quien va a realizar el taller de Excel orientado a la generación de informes. Este ya sería el tercer taller de Excel y sería entonces la tercera parte. Como su nombre lo indica, este es un taller, entonces la idea es que ustedes puedan ir desarrollando las actividades al mismo tiempo y cualquier duda, cualquier consulta, ustedes me van consultando o me van interrumpiendo sin ningún problema. Están todos habilitados para activar sus micrófonos o levantar su mano y pueden hacer sus consultas. Yo, cuando les envié el enlace de participación, también les ajusté dos archivos que son los que vamos a utilizar hoy. Uno es una planilla Excel y el otro era un formato de informe. ¿Los tienen a mano? ¿Los tienen a mano? Sí. Ok, perfecto. Entonces, les voy a compartir pantalla. Les pido que abran primero este archivo Excel para poder comenzar con nuestro taller. Vamos a comenzar con nuestro taller. Como ustedes pueden ver, aquí yo les mandé una planilla Excel, con lo que podría ser, ¿cierto?, el listado de sus estudiantes y las notas que han ido obteniendo en las distintas asignaturas. ¿Ya? Si ustedes se fijan, en la parte inferior hay una hoja que dice ejercicio 4. Y que sería la última nota del ejercicio que está aquí, ¿cierto? Para poder nosotros comenzar a calcular nuestros promedios, nuestras ponderaciones. Entonces, si ustedes se fijan, esta es una planilla Excel que yo hice. Lo hice precisamente para mostrarles cómo ustedes quizás pueden llevar la información de cuando ustedes hacen alguna revisión utilizando alguna rúbrica, alguna lista de cotejo, etcétera, ¿cierto? Y la pueden llevar a un Excel para después ustedes hacer un cálculo de nota o después traspasar esa información a una planilla en general, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, aquí está el listado y yo básicamente lo único que hice escribí cada uno de los indicadores que iba a evaluar, ¿cierto? Y a medida que iba revisando iba anotando simplemente el puntaje. Aquí esto no tiene ninguna ciencia detrás, entonces iba anotando el puntaje que iban obteniendo, ¿cierto? Según la rúbrica que se había establecido. Y además, incluí ahí algún comentario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la idea es que, bueno, lo vamos a ver más adelante, yo con estas observaciones también puedo generar un informe y que se vean esas observaciones que yo voy a estar realizando, ¿ya? Y entonces aquí en el puntaje final, como lo habíamos visto en la... Ay, perdón. En sesiones anteriores, ahora vamos a borrar nuevamente para hacer el cálculo. En el puntaje final, ¿qué vamos a obtener? Simplemente vamos a hacer la suma, ¿cierto? Del puntaje, de todos los puntajes que asignamos. Para poder hacer la suma, escribimos igual, suma, abro paréntesis, selecciono lo que yo quiero sumar, en este caso, ¿cierto? El puntaje de esos indicadores, cierro paréntesis, y presiono Enter. Y de ese modo voy a tener el puntaje final, ¿cierto? De esta revisión, de este trabajo. Como les decía, esta parte es un poco un repaso, porque esto ya lo hemos visto en las sesiones previas, vimos cómo generar la suma de los puntajes, y también vimos cómo buscar una nota. En este caso vamos a buscar la nota aquí, donde dice escala. Ya, que aquí yo tengo una escala de notas. En internet ustedes también pueden buscar, y hay varias que se pueden descargar, ¿cierto? Entonces, para buscar la nota, lo que vamos a hacer es, igual, ¿alguien se acuerda de las sesiones anteriores? ¿Cuál era la fórmula? Los que estuvieron en los talleres anteriores. Sí, tienes que poner igual, buscar, B corta, paréntesis, sí, sí, me acuerdo, la he aplicado mucho. Bien, bien, esa es la idea. Exacto, como decía, igual, buscar, B, paréntesis, y aquí vamos a, entonces, si ustedes se fijan, inmediatamente se despliega como un paso a paso de lo que vamos a ir haciendo. Entonces, acuérdense que era el valor buscado, en este caso el 28. Vamos a colocar punto y coma. Después nos vamos aquí a la escala, y seleccionamos entonces todo el espacio donde estén el puntaje y las notas. ¿Ya? Colocábamos punto y coma. Colocamos dos, porque cuando encuentra el puntaje, queremos que nos arroje lo que haya en la segunda columna. En este caso, lo que está aquí. Si ponemos tres, nos podría arrojar en la tercera columna, así que seleccionamos tercera columna. Cuatro en la cuarta columna, y así sucesivamente. Bueno, ¿ya? Y punto y coma, cero, para que nos entregue un valor exacto. ¿Sí? Y cerrábamos paréntesis y presionábamos enter. ¿Sí? Y entonces aquí con 28 puntos obtenían el 7. Recordar también que cuando, en este caso, como nosotros vamos a arrastrar ahora esto para abajo, para que nos resulte esto de la nota, acuérdense que teníamos que fijar las celdas. ¿Se acuerdan, alguien? ¿Se acuerda cómo se fijaban las celdas? Para que no se moviera esa selección que yo hice. ¿Con qué signo fijaba las celdas? ¿Alguien se acuerda? Con el signo peso. Con el signo peso. Excelente, muy bien. Entonces teníamos que colocar el signo peso, ¿cierto? Delante de la letra y delante del número. Delante de la letra y delante del número. Y ahí presionamos enter. Y de ese modo, entonces, ahora cuando yo arrastre, nos va a dejar la nota para todos los estudiantes. ¿Sí? Bien. Entonces, nosotros ya, suponiendo aquí ustedes en su libro, ustedes podrían tener entonces ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3, ejercicio 4, prueba 1, prueba 2, prueba 3, prueba 4, ¿cierto? ¿Cómo hago para que estas notas se vean todas en una sola? Entonces yo aquí le voy a, primero le voy a cambiar el nombre, le voy a poner resuelta. ¿Ya? Para que yo pueda ver las notas aquí, y por eso dejé este espacio en blanco porque quería mostrárselo. O sea, que ustedes pueden, por ejemplo, hacer un libro de la asignatura, no sé, lenguaje. O un libro de la asignatura matemática. O de la asignatura que ustedes estén dando, o del curso que ustedes estén realizando, ustedes pueden generar un libro único con todas sus evaluaciones. ¿Ya? Cosas que no estén perdidas, así como en el espacio. Entonces, ¿cómo voy a traer esa nota de ejercicio 4? Lo que voy a hacer, voy a poner, me voy a colocar aquí en la, en el primer estudiante, ¿ya? Entonces le voy a colocar igual, y voy a hacer clic en la hoja ejercicio 4, y voy a hacer clic ahí, en la primera. Y presiono Enter. Y si ustedes se fijan, me trae la nota acá. Ahora, ¿cuáles son las dos condiciones que yo tengo que tener súper claritas? Primero, aquí el nombre, o el orden que yo utilice aquí en el listado, ¿cierto? Si yo los tengo ordenados por apellidos, aquí también debieran estar ordenadas por apellido. ¿Para qué? Para que tengan exactamente el mismo orden. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo lo tengo en un orden distinto, voy a asignar la nota de otro estudiante. ¿Ya? Entonces la idea siempre es mantener el mismo orden para que se pueda ver reflejada la nota. ¿Ya? Y entonces, estando en el mismo orden, yo lo que puedo hacer, ya traje la nota desde ahí, y simplemente arrastro. ¿Ok? Y de ese modo, entonces, yo voy a tener todas mis notas aquí. Yo aquí claramente le puedo dar un formato, le puedo dejar que tengan un decimal. Entonces, ahí están todas mis notas con decimales. ¿Sí? Y de ese modo, yo puedo tener aquí entonces ejercicio 4, o ejercicio 3, todas las notas que yo tenga. Claro. La acción. Vamos a borrar. Lo repetimos, sin ningún problema. Lo único que yo tengo que, siempre que yo quiera repetir el valor de una celda, no importa lo que sea, yo le voy a poner igual, y hago clic en la celda que quiero que repita el valor. ¿Ya? Es como que, ¿sabes qué? Anda a buscarlo ahí, a esa celda. Y eso es lo que hacemos. Entonces ponemos el signo igual, y entonces ahora nos vamos a nuestra hoja, que es ejercicio 4, y vamos a hacer clic en el mismo estudiante, o sea, en el primer estudiante, hacemos clic en su nota. Si ustedes se fijan ahí en la barra de fórmula, nos aparece igual, ejercicio 4, que es la hoja, y nos aparece la celda N2, que es esa que está ahí marcadita, con la línea punteada. ¿Cierto? Cuando ya ha hecho clic, presiono Enter, y automáticamente lleva la nota a allá. Y luego, yo aquí arrastro, ¿cierto? No voy a estar repitiendo esa acción 45 veces, sino que simplemente arrastro. Si ustedes se fijan, si yo hago clic en cualquier otra celda del ejercicio 4, dice ejercicio 4 N38, es decir, cuando yo la arrastro, también va arrastrando el número de la celda que va mirando. Por eso es importante que tenga el mismo nombre, o estén ordenados de la misma manera, o sea que el estudiante que esté en esa fila, sea el mismo que está en esta otra fila. ¿Ya? Eso es importante tenerlo en consideración. ¿Alguna duda, consulta respecto de esto? ¿No? Bien, continuamos. La sesión anterior me habían pedido que viéramos cómo calcular, ¿cierto? Cuando tenían porcentajes distintos. ¿Cierto? Es decir, yo a unos ejercicios les puedo asignar un 20%, a las pruebas les voy a asignar otro porcentaje, y al examen otro porcentaje. Bien, para hacer eso, lo que vamos a hacer, si ustedes miran, si ustedes miran el Word que yo les compartí, aquí nosotros ya tenemos una ponderación. ¿No? Profesor de matemática no me calzan los porcentajes. Ya, ahí sí. Aquí tenemos una ponderación, por favor, aquí en el examen después van a tener que cambiar. ¿Ya? O hacer un cambio para que nos dé el 100%. Vamos a dejar a los ejercicios al 30%. Ahí sí. Entonces, aquí en la ponderación dice que los ejercicios van a valer un 30%, las pruebas van a valer 40% del total de la nota, y los exámenes van a, y el examen va a valer un 30% de la nota fina. ¿Sí? Siguiendo eso, esa lógica, entonces vamos a generar aquí, y vamos a hacer el cálculo para que nos dé esa nota final. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a insertar aquí celdas, vamos a insertar dos columnas, luego de prueba 4. Acuérdense que para insertar columnas me coloco sobre la letra, ¿cierto? Sobre la letra, sobre la columna, el nombre de la columna, que en este caso es la letra, ¿cierto? que está posterior, porque siempre me agrega la columna antes. ¿Ya? Entonces vamos a insertar dos columnas, antes de ejercicio 1, y vamos a insertar dos columnas antes de examen. Entonces yo me coloco en la celda de examen, botón derecho, insertar, insertar. ¿Sí? Y entonces ahí yo he insertado dos columnas. ¿Insertaron sus columnas? ¿Sí? Ahí sí, ¿me escuchan? ¿Sí? Entonces, en nuestra primera columna, después de prueba 4, vamos a colocar promedio pruebas. y vamos a ajustar texto para que quede así como más grueso. Y en nuestra segunda columna, vamos a colocar porcentaje pruebas, que en este caso era 40%. ¿Sí? Ok. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular nuestro promedio de las pruebas. ¿Alguien se recuerda cómo calculábamos promedio? También lo vimos en sesiones anteriores. Con la función prom. ¿Ya? Con la función está a la mitad de esa función. Con la función promedio. ¿Ya? Recuerden ese promedio palabra completa. ¿Ya? Igual, promedio, abro paréntesis, y selecciono las celdas que yo quiero que calcule el promedio. En este caso, quiero que calcule el promedio de esas cuatro celdas. Cierro paréntesis, enter. ¿Sí? ¿Todos calcularon ya el promedio de la primera? ¿Sí? Sí, yo sí. Perfecto. Ya, igual promedio. y para calcular y para calcular entonces el 40%, vamos a colocar igual, porque siempre es una función, vamos a colocar este 6,5 y lo vamos a multiplicar por 0,4. ¿Ya? Acuérdense que el porcentaje es una parte de 1, ¿cierto? Entonces, el 10% es 0,1, 20% 0,2, 30% 0,3 y así sucesivamente. En este caso, 40% 0,4. y presiono enter. Y entonces aquí nosotros tenemos nuestro porcentaje de la nota que nos va a dar esta prueba. Para poder distinguirlas del resto, yo les sugiero que siempre las pongan en mi grita, las centren o la, y la, no sé, la, la, por lo menos la celda que está con los porcentajes la pongan en un color distinto. Para que puedan distinguir después porque después cuando tengan todas las notas, todos los números, da para perderse. ¿Ya? Entonces, selecciono esas dos celdas y simplemente arrastro para abajo. Y ahí entonces tengo ya el promedio de las pruebas y el porcentaje. ¿Sí? Ahora vamos a ir a ejercicios. Voy a mover un poco. Voy a ir a ejercicio. Lo mismo, vamos a hacer exactamente lo mismo. Esta vez la idea es que ustedes lo puedan hacer y veamos si es que quedan algunas bugas. Entonces, en la primera columna vamos a calcular el promedio de ejercicios y en la segunda columna vamos a calcular el porcentaje de ejercicios que en este caso era 30%. Ok, entonces lo mismo, función promedio y luego tienen que multiplicar el promedio en este caso por 0. 0. Si es el 30% 0.3 Lo tenía el micrófono encendido. 0.3 ¿Ya? Ok, vamos a traten de hacerlo ustedes. Yo no lo voy a hacer todavía para que ustedes puedan hacerlo. Sí, sí me resultó. Ahora sí. Bien, es la idea. me van poniendo una manito o me van escribiendo en el chat si les va resultando todo. Bien, felicitaciones. Ya, entonces vamos a colocar igual promedio paréntesis ok. Y tenemos aquí nuestro examen ahora. ¿Cierto? El examen valía 30% entonces. Ah, perdón. Lo que tenía que hacer era, le voy a poner dos decimales a todos para que queden todos iguales. Y entonces en el examen como no lo vamos a promediar con nada simplemente lo que tenemos que hacer es calcular el 30% del examen. Entonces al igual como lo hicimos con las las notas anteriores colocamos igual hacemos clic en la nota de examen y lo multiplicamos por 0.3 presionamos enter si ustedes se fijan nos quedó con distintas letras cierto de distintos formatos etcétera ¿cómo podemos hacerlo? La forma más simple seleccionamos una celda cualquiera y acuérdense que esta escobita esta brocha que tenemos acá arriba copia el formato de la celda entonces hacemos clic y luego seleccionamos las celdas a las que les queremos copiar el formato de ese modo nos queda todo igual y acá arriba entonces colocamos porcentaje ¿me podría repetir eso por favor? que estaba viendo mi planilla por supuesto no hay problema yo estoy colocando aquí porcentaje examen 30% y me lo dejo automáticamente es lo del formato de la celda solo eso aquí hago clic hago clic en cualquier celda que tenga el formato que yo necesito voy acá arriba en la pestaña inicio en la primera parte que dice portapapeles hay como una brocha ah ya ya gracias ok hace clic con esa brocha y luego selecciona toda la celda la que le quiere dar el formato ya gracias ya esa brocha sirve incluso en Word en Word en PowerPoint para todos que ustedes quieran copiar el formato por ejemplo en PowerPoint es súper útil porque de repente tenemos una diapositiva con una letra un interlineado un tamaño de letra y queremos que sea lo mismo en PowerPoint entonces lo que hacemos copiamos el formato del cuadro completo y después lo llevamos a otra diapositiva y lo pegamos en el formato simplemente entonces aquí era porcentaje examen que era 30% ok listo y entonces ahora necesitamos calcular nuestro promedio final ya entonces al lado de porcentaje examen vamos a escribir promedio final enter vamos a copiar el formato y entonces aquí lo que tenemos que hacer simplemente es sumar el porcentaje de las pruebas el porcentaje de los ejercicios y el porcentaje de los exámenes entonces ponemos igual y aquí tenemos dos opciones primera opción simplemente hacemos clic en una celda ponemos más hacemos clic en otra celda ponemos más hacemos clic en otra celda y ponemos enter y ahí lo sumamos entonces se fijan ahí lo único que hicimos le dijimos sume esto esto y esto la otra opción que es exactamente nos va a dar exactamente el mismo resultado es con la función suma igual suma abro paréntesis y selecciono la celda entonces hago clic aquí en una con la tecla control o punto y coma y coloco el otro número punto y coma y coloco el otro número cierro paréntesis enter cualquiera cualquiera de las dos opciones está bien usted puede usar la que le resulte más simple entonces una vez que usted ha hecho la suma simplemente después arrastra le resultó sí pues bien por ahí veo algunas manitos levantadas buenísimo ya solo para que nos quede más bonito esto cierto lo único que vamos a hacer le vamos a dar un formato aquí al promedio final cierto para que se destaque entonces lo vamos a centrar lo ponemos en negrita podemos rellenar las celdas de algún color en especial y le vamos a poner bordes listo ahí nos quedó nuestra planea ¿qué les parece ahí? hasta ahí ¿cómo vamos? imagínense su libro de clase ahí que ha listo a mitad de semestre con un día que ustedes se dediquen ahí a ordenarlo todo ok después olvídese de estar ahí calculando los promedios a la antigua ahí con la calculadora todo lo hace Excel ¿sí? bien entonces yo lo que voy a hacer y que también les pido a ustedes que hagan es que vayan aquí a ejercicio 4 y estas observaciones las seleccionen y las vamos a pegar en nuestra hoja de resumen la vamos a pegar aquí al lado de promedio final ¿sí? yo lo único que hice copié sí todas las grabaciones están disponibles les enviamos las grabaciones del ciclo pasado y estas apenas las tengamos les vamos a mandar los enlaces ¿ya? ahí le puedo volver a enviar el enlace de todas formas si quieren de los de los de los cursos anteriores ¿ya? bien ¿copiaron todos esa planilla? esa esas celdas observaciones ¿lo pudieron copiar? sí ok bien lo que vamos a hacer ahora vamos pensando que ustedes tienen su libro de clases ¿cierto? aquí ya están con sus notas ¿qué es lo que tienen que hacer después? el informe ¿sí? ¿cómo vamos a hacer el informe? por eso copiamos también aquí el tema de observaciones el informe lo vamos a hacer utilizando la función combinación de correspondencia ¿qué es la combinación de correspondencia? es una una acción que nos permite juntar lo que hay en Word con los datos que nosotros tenemos en un Excel ¿ya? y lo que hace el Word viene a buscar al Excel ¿cierto? todos los datos que tenemos que nosotros le digamos que busque y los va a llevar para allá y los va a colocar entonces ¿qué cosas tenemos que tener súper claras? cuando nosotros hagamos la combinación de correspondencia este archivo Excel como que no nos permite editar nos va a dejar abrir solo lectura y cuando queramos hacer un cambio vamos a tener que crear como una copia ¿ya? entonces nosotros aquí ya tenemos listo nuestro Excel por lo tanto vamos a guardar ¿sí? vamos a guardar todos los cambios ¿ya? y lo vamos a cerrar ok yo ya cerré el Excel y me voy a ir al Word ¿cierto? a este informe semestral del curso que hicimos y me voy a ir acá al Word y lo voy a abrir ¿abrieron ya su su Word antes de continuar para poder hacer la combinación de correspondencia perfecto sí listo ok entonces como yo les decía cuando nosotros hagamos combinación de correspondencia nos va a dejar como enlazado el Excel y no nos va a permitir hacer cambios entonces ¿qué es lo que yo les recomiendo? ustedes siempre tengan aquí su Word listo y cuando denle el formato que ustedes quieran y cuando ustedes ya no quieran o sea cuando ustedes ya estén seguros de que no van a hacer ningún otro cambio aquí y que no hay ningún otro dato que necesiten del Excel van a guardar el Word como formato final ¿ya? y después hacen la combinación de correspondencia cosa de tal manera que cuando ustedes cierren el Word y les pregunten si quieren hacer los cambios ustedes le tienen que decir no, no haga cambios ¿para qué? para que no dejen enlazado el Excel con el Word y después ustedes de todas formas puedan abrir el Excel sin ningún problema y no tengan mayores complicaciones ¿ya? es solo una una cuestión técnica ¿ya? pero ¿Pdf? ¿Nas que ver? ¿Cómo? ¿Pdf? ¿Pdf? ¿Pdf o no? ¿Nas que ver? ¿Qué cosa? ¿Pdf? el poner este informe semestral en pdf ¿o no? No ¿no? ¿No? Allá Bien, yo les voy a mostrar cómo lo vamos a ir haciendo lo que vamos a hacer con la combinación de correspondencia es que le vamos a decir al Excel vamos a ir donde el Excel y le va a decir el Word oye Excel pásame los datos del alumno 1 necesito todos estos datos entonces el Excel va a colocar todos los datos que nosotros le indiquemos del alumno 1 los va a colocar aquí automáticamente vamos a ir haciéndolo por partes para que ustedes después vean esto de la magia ¿cómo vamos a hacer la combinación de correspondencia? nos vamos aquí a correspondencia a la pestaña correspondencia y vamos a seleccionar destinatarios ¿todos encontraron la pestaña correspondencia? Sí no se preocupe Yana nosotros se lo vamos a enviar vamos a enviar las grabaciones Ya gracias entonces súper bien tengo reunión y tengo que dejar todo ok ahora ¿qué sucedió Mónica? ¿quién no pudo? No no pude no pude encontrarla me perdí ahí no pude encontrar la correspondencia mire usted abre el Word y si se fija en la parte de arriba aparece inicio insertar hay uno que dice correspondencia ¿no es que yo diga pestañas? es acá arriba cada una de estas pestañas tiene funciones no se preocupe y entonces aquí en correspondencia hacen clic en seleccionar destinatarios como nosotros ya tenemos nuestro Excel listo vamos a usar una lista existente hacemos clic y nos va a preguntar entonces ¿dónde está el Excel? ¿pudieron encontrar esa parte? ¿dónde está el Excel? ¿pudieron enlazar su libro de trabajo? ¿sino para repetir los pasos? ¿sí? perfecto Daniela me dice que sí ok entonces yo voy a seleccionar el Excel cierto y coloco abrir y miren me va a preguntar seleccionar Ana no debiera salir ah claro seleccionar tabla aquí es precisamente lo que les voy a mencionar lo que tienen que colocar es la hoja en donde estaban todas las notas en este caso resumen perfectamente ustedes podrían hacer un informe del ejercicio 4 por ejemplo y ahí entonces escogen ejercicio 4 en este caso vamos a usar la hoja de resumen que es donde estaban todas las notas entonces coloco aceptar aquí ya está enlazado el Word con el Excel con el archivo Excel entonces voy a ir dato por dato rellenando lo que yo quiero que coloco entonces el nombre siempre desde la pestaña estando en la pestaña correspondencia voy a hacer clic aquí donde dice insertar campo combinado y le voy a pedir que ingrese el nombre en este caso yo quiero que me diga nombre y apellido entonces nombre espacio apellido yo voy colocando aquí los espacios en root nosotros aquí no teníamos root en nuestra base de datos ya pero ustedes pueden colocárselo si ustedes lo estiman pertinente en este caso voy a poner correo solamente para para llenar ahí ese campo voy de nuevo a campo combinado y coloco correo curso ya este como va a ser el mismo curso no sé voy a poner aquí cuarto C supone ya ok y aquí voy a ir haciendo exactamente lo mismo ejercicio 1 voy a campo combinado y le pido ejercicio 1 ejercicio 2 campo combinado ejercicio 2 vayan haciendo ustedes exactamente esto vayan rellenando los espacios que le van pidiendo que le van o que le van no Gracias. 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 Ya, perfecto. Vamos a dar unos minutitos más. Daniela, Mónica, me dicen que ya están OK. Celia, ¿está OK? ¿Cómo va el resto? ¿Cómo va el resto? Perfecto. Ahí veo algunas manitas levantadas. Bien. Entonces, ahora vamos a ver un poquito de magia. Ya aquí nosotros tenemos listo con todos nuestros campos que queremos que nos diga, ¿cierto? Que están en el Excel. Bien. Y entonces, ahora vamos a hacer clic aquí en finalizar y combinar. Y vamos a colocar editar documentos individuales. ¿Sí? Y vamos a colocar todos y colocamos aceptar. Y entonces. ¿Profesora? Dígame. ¿Podría repetir lo que acaba de decir? ¿Quién se me pegó? Por favor. No hay problema. Gracias. Finalizar y combinar. Finalizar y combinar. Editar documentos individuales. Todos. Aceptar. Ya. Muchas gracias. Gracias. Y entonces. Y entonces. Se les abre un nuevo documento de Word. Si ustedes miran. Yo sé que ahí las notas nos van a parecer raras. Vamos a hacer algo inmediatamente. Pero si ustedes miran. Aquí. Nos aparece el nombre. El apellido de nuestro estudiante. El correo. Las notas que tenía. El promedio. Y. Las observaciones que nosotros dejamos. Y así. Lo mismo. Para cada uno. De todos nuestros estudiantes. Con los cuarenta y cinco. Hicieron cuarenta y cinco informes. Qué maravilla. En dos minutos. Yo les dije que esto era magia. Es magia. Ya. Bien. Les voy a dar algunos trucos. Primero. Lamentablemente. Como ustedes pueden ver. Nos generan los informes así. Automático. De todos. O. Tendríamos que estar haciendo ese proceso. Repetirlo. Uno por uno. Eh. ¿A quién no le sale? A Loreto. ¿Qué le pasó Loreto? ¿Qué le pasó Loreto? A ver. Ah, ya. Perfecto. Ya. Eh. ¿Hasta dónde llegó Tamara? Este curso la grabación la vamos a procesar y la vamos a subir a nuestro sitio escuela abierta. Pero de todas formas. Eh. Eh. De todas formas vamos a. Eh. Eh. A mandarles a ustedes los enlaces apenas este. Este. Ok. ¿Ya? En correspondencia. ¿En qué parte de correspondencia? Cuando partimos. Tamara. Para. O cuando fuimos a combinar. Ah. Ok. Deme unos minutos y voy a hacer después un breve resumen para que pueda un poco orientarse. ¿Ya? Ok. Sí. Yo sé que salen muchos decimales. Y eso es lo que. Lo segundo que vamos a ver. Voy a terminar la idea. Yo les decía que primero. Eh. Cuando hacemos combinación de correspondencia. Si nosotros nos vamos a Word. ¿Cierto? Y queremos. Editar documentos individuales. O simplemente nos da. Todos. O desde. Podríamos poner el uno. Aceptar. El dos. Aceptar. El tres. Aceptar. Entonces si tenemos cuarenta y cinco. Tendríamos que repetir este paso cuarenta y cinco veces. ¿Ya? Puede ser una opción para que no le genere los informes todos juntos. ¿Ya? Por ejemplo yo le voy a poner el dos hasta el dos. Y me genera solo el informe del dos. ¿Ya? Y entonces aquí yo lo puedo archivo. Guardar como. Examinar. Y lo puedo guardar. ¿Sí? Pero miren. También. Y aquí vamos a la segunda. Al segundo punto. Automáticamente me deja el. Informe. Como nombre. Informe semestral del curso. Entonces yo. ¿Qué tendría que estar haciendo? Colocando nombre por nombre de los estudiantes. Yo les voy a dar una trampilla ahí. Para evitar estar haciendo el. Por lo menos colocando el. Nombre de uno por uno. Ya. Voy a cerrar ese archivo. No quiero guardarlo. Ya. Y. Y tercero. Es que nos salen todos estos decimales. Entonces vamos a configurar las notas. Para que. Que nos dé. Con el formato que nosotros queremos de nota. ¿Ya? Entonces. Este archivo. Mágico. Que se nos cerró. Cierrenlo nomás. Sin guardar cambio. No hay problema. El que no cierren. Es este Word. ¿Ya? El Word que. Vamos a editar. Entonces. Aquí va la. Primera trampilla. Yo siempre les recomiendo. En la primera línea. Puede ser ahí. Lo pueden dejar bien chiquitito. Lo voy a dejar con letra 8. Así que sea muy. Muy pequeño. No le voy a dejar interlineado. Cosa de que. Se ocupe el menor espacio posible. Esa línea. Y que voy a colocar aquí. Voy a ir a correspondencia. Y le voy a decir aquí. Que me coloque. El apellido. Espacio. Nombre. Del estudiante. Pero lo voy a dejar con letra blanca. Sí. Entonces si yo. Voy a hacer el ejercicio. Para que ustedes lo vean. Ahí. No se ve nada. ¿Cierto? Entonces yo coloco. Finalizar. Y combinar. Voy a. Editar documento. Voy a imprimir solo el 2. 2. Aceptar. Ok. Me genero el informe. Del alumno 2. Y yo ahora. Cuando vaya. Archivo. Guardar como. Examinar. Automáticamente. Está. El nombre. Y el apellido. Del estudiante. Entonces. Aquí. Lo único que ustedes tienen que preocuparse. Es de. Guardar. Y no de estar escribiendo los nombres. ¿Sí? Esa es la. Primera trampilla. ¿Ya? Entonces siempre. Hagan eso. Para. Para evitar este. Lo tedioso. De estar escribiendo los nombres. ¿Ya? Eso. Uno. Y lo segundo. Vamos a configurar. Las notas. Para que. No nos aparezcan estos. Veinte decimales. Que. Eh. Nos aparecían. ¿Ya? Entonces. Esto si lo. Tengo que estar haciendo. Nota por nota. Pero. Preferible estar haciendo esto. Que estar borrando. De cada informe. Cada uno de los decimales. Al final. Ese trabajo. Nos va a ser mucho más largo. Entonces. Me coloco. Sobre ejercicio uno. En este caso. Que. Que voy a modificar. Botón derecho. Y voy a ir a. Editar campo. Todos abrieron ahí. Quiero ir. Paso por paso. Disculpe. Y no se puede modificar el Excel. Para que así lleguen las notas. Al tiro con un solo decimal. O no. Esa magia no tiene. Es un. Es un tema. Del. Traspaso de información. Porque aunque uno lo deje con un decimal. Eh. Aunque uno lo trunque. Aunque uno lo corte. Igual toma los decimales. Y todas las. Y lo que. Y lo que. Y todas las. Las celdas que tengan alguna función. Las va a tomar como. Bueno. Nos van a generar muchos decimales. ¿Sí? Entonces. Botón derecho. Editar campo. Sobre alguno de las notas. ¿Cierto? Que vamos a. Que no. Que tenemos aquí. En este caso. Puse en ejercicio uno. Botón derecho. Editar campo. Hasta ahí vamos. Aquí si viene. Eh. Que pongan atención. Vamos a hacer clic en. Código de campo. Y entonces aquí. Donde dice. Código de campo. Aquí arribita dice. Ejercicio uno. Voy a colocar el backslash. El backslash. El backslash. Es el. Slash. Pero al revés. ¿Cómo hago ese backslash? Voy a presionar en mi computador. La tecla alt. Y manteniendo la tecla alt. Apretada. Eh. Escribo 92. En el teclado numérico. Un. Alt. Noventa y dos. Y genera el backslash. Backslash. Gato. Y ahora. Abro comillas. Y aquí. Le voy a decir. El formato. Cero coma cero. si yo quiero con un decimal si yo quisiera con dos decimales le pongo 0,00 básicamente aquí lo que le estamos haciendo es decirle cómo yo quiero que presente ese número cierro paréntesis y conservar formato al actualizar voy a ir de nuevo coloqué aquí sobre ejercicio 1 lo que vamos a hacer es darle el formato a la nota sobre ejercicio 1 botón derecho editar campo código de campo y aquí entonces tengo que escribir backslash que es el slash al revés gato porque es un número abro comillas y le digo 0,0 cierro comillas ese es el slash el backslash se hace presionando la tecla alt 92 con el teclado numérico al mismo tiempo no es cierto claro aprieta la tecla alt y la mantiene apretada y marca el 92 y marca el 92 ok gracias sí por supuesto les vamos a mandar todos los enlaces de los talleres que hemos estado realizando ya pudieron escribir esa configuración antes de colocarle aceptar activen esta casilla que dice conservar formato al actualizar presiona 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 aceptar ahí nos quedó configurado el ejercicio uno tienen que hacer lo mismo con ejercicio dos ejercicio tres ejercicio cuatro la ponderación etcétera con cada uno sí ok vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos de lo que llevamos hasta acá aquí lo que hicimos fue una combinación de correspondencia para hacer la combinación de correspondencia nosotros desde nuestro archivo Word hacemos clic en correspondencia presionamos seleccionar destinatarios usar una lista existente buscamos donde está nuestra nuestra lista nuestro Excel nuestro archivo Excel que habíamos trabajado lo seleccionamos presionamos abrir y nos va a pedir que escojamos una de las hojas con las que trabajamos en este caso vamos a usar la hoja resumen porque estamos haciendo un resumen de todas las notas que hemos revisado el gato se hace con el shift que es la tecla que está bajito de donde uno donde activa las mayúsculas esa que tiene una flechita hacia arriba ese es el shift shift tres bueno por lo menos mi computador es shift tres debiera estar arribita en los números ok bien sigo entonces seleccionamos la hoja que vamos a trabajar que en este caso es resumen presionamos aceptar y entonces en cada uno de los campos voy a ir insertando un campo combinado hago clic en insertar campo combinado y voy insertando los elementos que yo quiero que repita cierto entonces en este caso colocamos nombre y apellido correo lo que es el ejercicio uno ejercicio dos ejercicio tres etc y lo que estamos haciendo en estos momentos entonces es darle formato a cada una de las notas no hay problema Fabiola estamos todavía configurando las notas estamos configurando las notas para que no nos aparezcan esos decimales extensos que nos aparecen entonces para eso me coloco sobre el la etiqueta sobre el campo editar campo código de campo alt 92 para que nos salga el backslash gato porque vamos a dar formato al número comillas 0,0 cierro comillas y conservar formato al actualizar Ana arriba en los números debiera aparecer el símbolo gato tienes que ver en qué número está y presionando el shift 3 no te sale puede ser con el alt alt 3 es que a lo mejor suelta el shift cuando aprieta el 3 tiene que mantenerlo apretado gracias Bárbara a ver tengo un minuto le digo al tiro cómo hacer a mí me salió con la con la tecla que está arriba del control marcándola simultáneamente con el con el 3 claro esa es la que está arriba del control es el shift ah ya la otra opción es hacerlo con me digo al tiro manteniendo presionada la tecla alt y con el teclado numérico 35 pero manteniéndolo presionado alt 35 perfecto entonces alt 35 acuérdese mantener presionada los dos ya aceptar tienen que ir haciendo esto con cada uno de los con cada uno de los campos que estamos trabajando por lo menos los que tengan números ya o ese promedio las notas ya con el signo de mayúscula más el 3 ahí aparece el gato sí esa es otra opción ah ya es que en realidad a veces depende de la configuración del del teclado pero siempre siempre les va a funcionar alt 35 en todos los los computadores ya lo mismo que el el arroba según a veces la configuración del computador con que el teclado se hace pero siempre va a funcionar con alt 64 para que ustedes sepan yo lo he hecho con con los primeros tres notas y voy a hacer la combinación de correspondencia editar documentos individuales para que ustedes vean que efectivamente funciona esto que ustedes están haciendo porque a veces parece como un poco intangible si ustedes se fijan automáticamente ya me ha ido cambiando con los tres primeros la forma en que los va a presentar ¿sí? este después esto de repetirlo tantas veces ya uno se lo aprende de memoria y ahí donde se escribe tiene que escribir en todo no se podría copiar y después pegar copy page eh yo lo hice una vez no me funcionó ah no sé si habrá sido el computador o si efectivamente no funciona así puede intentarlo habría que intentarlo claro porque está escribiendo una y una vez a lo mejor copiarlo y después volver a pegarlo escribirlo una vez claro es una opción no se olviden de colocar esto conservar formato actualizar ¿por qué? porque si no lo colocan cuando lo hagan una vez les va a funcionar pero la siguiente perdón con un estudiante les funciona pero al siguiente ya no les funciona porque cada estudiante es una actualización que va haciendo el sistema ¿ya? entonces por eso es importante probemos lo que nos decía la profesora total si nos equivocamos volvemos a repetir ¿cuál es el problema? acepta vemos el que aquí funciona voy a editar los documentos si es que funciona si funcionó aquí ah ya tienen que probar tienen que probar a mí me funciona como les digo yo lo hice en otro computador y no me funcionaba entonces quizás no sé era más antiguo el word que tenía vaya a saber uno de qué era entonces no hay problema Mónica vamos a estarles enviando la grabación bien bien ¿por qué está tan feliz Loreto? se le simplificó la vida siempre es bueno ir aprendiendo nuevas cosas bien yo tengo aquí entonces todo yo ya les di formato a las notas y entonces lo único que voy a hacer voy a editar los documentos individuales en este caso todos y coloco aceptar y si ustedes se fijan tenemos el informe ¿cierto? de cada uno de nuestros estudiantes listo aquí cuando nosotros hacemos cuando generamos el informe de todos juntos como yo les decía o tenemos que ir haciendo informe por informe o lo generamos todos y la opción que tenemos es seleccionar todo esto lo cortamos archivo documento en blanco y lo pegamos en un nuevo documento para poder ir separándolo lamentablemente no nos da como la opción de irlo separando pero como hicimos esa trampita del nombre arriba entonces cuando nosotros le ponemos guardar automáticamente nos aparece con el nombre del estudiante y entonces ahí también nos facilita mucho más el trabajo que nosotros realicemos cuando ustedes tengan listo su word si ustedes se fijan le genera un word aparte de combinación de correspondencia ese es el word que ustedes van a guardar los cambios entonces el nuevo word que les generó cartas y el número según de pruebas que hay en general en este caso el mía decía cartas 6 y a este word que es el formato del el formato del informe ustedes no guardan los cambios para que para que puedan abrir el excel sin ningún problema si yo voy y trato de abrir el excel me dice que es de solo lectura porque en estos momentos yo lo estoy usando con mi lo tengo enlazado con el word de informe que estoy trabajando entonces no voy a poder hacer cambios ya entonces la idea es que ustedes guarden en este word no guarden los cambios por eso yo le decía cuando usted tenga listo su informe cuando ya no le vaya a agregar nada más ahí guárdenlo como versión final y entonces ahora cuando cierre no guarda los cambios no sé si hay dudas consultas hasta el momento perfecto perfecto bien solo para mostrarle en realidad aquí ustedes también lo que pueden hacer podrían de alguna evaluación en especial voy a cerrar aquí no voy a guardar los cambios no quiero que conserve los elementos si ustedes se recuerdan aquí en el libro de trabajo de Excel ¿cierto? teníamos este ejercicio cuatro yo podría hacer un informe y retroalimentación de este ejercicio cuatro y este ejercicio cuatro ahora que estamos así como en modo online algunos todavía o algunos estudiantes todavía están en modo online lo que yo podría hacer es mandar esa retroalimentación al correo ¿cómo lo hago? voy a voy a abrir de nuevo el archivo así como lo teníamos pensando este que va a ser informe ejercicio cuatro ¿ya? y entonces yo aquí cuando combine correspondencia le voy a decir que utilice la hoja del ejercicio del ejercicio cuatro ¿ya? y entonces nuevamente pongo nombre pongo apellido quiero puedo poner ya cuarto hemos dicho cuarto C y aquí y aquí le puedo puedo poner por ejemplo la rúbrica podría colocar los indicadores de la rúbrica entonces inicio y lo que se le pedía en el máximo en el máximo criterio ¿ya? o lo que tenía que hacer en el inicio y aquí entonces yo le pongo el el puntaje que tuvo en la introducción introducción es básicamente como perdón me equivoqué básicamente lo mismo que hicimos con el informe lo que yo les quiero mostrar es cuando yo tenga listo aquí este informe le voy a poner aquí las observaciones ¿cierto? ok miren lo que yo puedo hacer lo tienen listo y lo puedo enviar por mensaje por correo electrónico directamente que me va a pedir si que yo tenga el Outlook lo tenga instalado en el computador y lo tenga habilitado con mi correo ¿ya? ahora Outlook lo podemos habilitar con nuestro correo Gmail también también lo gestiona entonces en eso no hay ningún problema y aquí en para entonces vamos a colocar donde teníamos los correos y vamos a decir el asunto vamos a decir que es el informe informe de ejercicio informe revisión ejercicio 4 incluso y ahí ustedes ponen aceptar y van a empezar a mandar todos los correos incluso aquí ustedes podrían ponerle antes de todos los resultados estimados estudiantes estimado estudiante o estimado y le ponemos aquí el nombre y el apellido envío su informe o la revisión de su ejercicio 4 y les llega este informe individual a cada uno a su correo electrónico y los demás no ven lo que le mandó al otro estudiante entonces así también uno se olvida y hace la revisión y envía todo junto no sé no sé si tienen dudas consultas sugerencias miren miren yo la verdad entendí todo súper clarito pero como llegué un poquito atrasada entonces quedé con la confusión en la en la fórmula cuando necesito sacar de la escala el puntaje como la planilla estaba hecho entonces no tuve problema para hacer todo lo demás pero en esa buscar v abrí paréntesis después viene se le selecciona la celda y después vienen los puntos o sea perdón la escala y ahí ahí me perdí cuando usted dijo que había que colocar los signos de peso ah ya me podría hacer eso por favor claro ahí me perdí yo se lo explico aunque eso está ayer dos ¿cómo? sí le digo eso es el taller dos pero no se preocupe yo lo explico ok entonces para la fórmula es buscar en realidad esta fórmula no sirve para buscar cualquier cosa nosotros podríamos buscar cualquier dato en nuestra planilla y lo va a completar con el dato que nosotros le pidamos pero en este caso las notas entonces buscar v abro paréntesis y le digo qué quiero que busque en este caso le estoy pidiendo que busque este puntaje punto y coma ¿dónde quiero que lo busque? en la escala en la en escala ¿cierto? y le voy a decir el rango de celdas en donde están los puntajes ¿ya? ¿y por qué la v? porque están hacia abajo es decir están en vertical ¿ya? punto y coma voy a poner el 2 porque una vez que encuentro el puntaje siempre el valor buscado debe estar en la primera columna entonces una vez que encuentre ese puntaje que esté en la primera columna ¿qué devuelve? ¿sí? en este caso la segunda columna o sea yo podría aquí seleccionar todo este rango y podría tener distintos datos y yo le digo columna 3 columna 4 columna 5 siempre partiendo desde donde están los valores que está buscando ¿ya? punto y coma y le digo 0 para que para que sea una un valor aproximado ¿por qué? porque si yo le digo que sea un valor exacto colocando uno si tiene una pequeña variación por ejemplo en la letra mayúscula o minúscula lo considera como un valor distinto ¿ya? entonces sobre todo cuando tenemos datos escritos siempre es mejor poner 0 o en este caso las notas por ejemplo si fuera un promedio calculado si el segundo decimal es distinto o el tercer decimal es distinto al que nosotros estamos buscando también nos lo va a encontrar ¿ya? entonces aquí siempre mantiene la aproximación ¡ay! ahora no nos funciona igual buscar B toma toma dos punto y coma cero cierro paréntesis y ahí sí ok y entonces si yo no le pongo ese signo peso ¿qué es lo que sucede? mire yo empiezo a bajar yo arrastro y ya hay algunos que no los encuentran ¿por qué? yo me fijo aquí en la primera que yo hice va desde el B9 al C37 y en la segunda va del B10 al C38 va bajando junto con esta selección de las celdas donde estaban los rangos va bajando y si te fijas aquí ya es en el B27 al C55 si yo busco acá el C27 el C27 al C55 está buscando aquí en ese rango entonces no los encuentra entonces por eso lo que tenemos que hacer es fijar la celda con el signo peso signo peso signo peso signo peso signo peso lo fijo ahí arriba la B que es la columna desde el B9 el 9 es la fila al C la columna C la fije también a la columna a la fila a la fila 37 que también la fije por eso le ponemos el signo peso presiono enter y ahora cuando yo la baje como ya está fija ahora sí va a encontrar las notas ya eso era gracias hay preguntas no hay problema la idea de estos talleres precisamente es apoyarlos mostrarles cosas que seguramente les van a facilitar su trabajo lo van a hacer mucho más rápido yo por lo menos cuando estaba en colegio lo hacía así y si tenía me quedaba tiempo ayudaba mucho esto ya bien si no hay más dudas les agradezco su participación que hayan asistido a este taller los dejo invitados desde ya para la los dos talleres que se van a hacer el día de mañana uno es de pizarras digitales y el otro es de Sócrates y Cajú ya se pueden inscribir en el mismo link no hay ningún problema les vamos a estar haciendo llegar las grabaciones a sus correos a los mismos a los que les llegó el link yo les voy a estar enviando el enlace en donde están las grabaciones de ahí les vamos a mandar también las grabaciones de los talleres anteriores así que bueno muchas gracias por asistir a este taller